Buenos días, Dion y Martín. Buenos días, mi niño. Buenos días, Pipiola. Buenos días a todo mi mundo Radio Le. Anda, tonto, ¿eh? Que te van a dar un premio, un premio compartido. Hombre, pues la verdad que mira, cada vez que se va acercando ya las fechas, Joaquín, si te digo la verdad, como que me voy emocionando, como que me voy poniendo más contento, como que ese regalito que me va a hacer la Pipiola me hace más ilusión verlo ya. Bueno, ese tipo de conversaciones que se filtran de WhatsApp entre cuñados, ¿esto qué es? Yo qué sé, es que como puse en el tweet ayer yo, que cualquier día nos llaman ahí de la MTV, o como se llame, y nos hacen un reality también como a Mario y a Alaska, ¿no es verdad? Te encantaría, Dion y. ¿Cómo que te encantaría? Te encantaría. No, no, nos encantaría a todos. Total. Y sería una locura. Oye, Dion y, ¿desde qué hora estás escuchando el programa? Desde las nueve o así, nueve menos cuartos, así me he levantado más o menos. Vale, ¿no has oído que tienes un imitador, un poco, no? ¿Qué? Un imitador que, bueno, un imitador no, tienes un personaje que te está haciendo una competencia bastante importante y que arriesga un poquito más que tú. ¿Ah, sí? Sí. Eso quiere decir que me voy a librar de los madrugales. No, 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 no. Eso quiere decir que Manolo de Castilleja de la Cuesta está dispuesto a tatuarse en su cuerpo las palabras caféolé. Entonces, sí, hemos hecho un llamamiento buscando un tatuador en Sevilla. Lo hemos encontrado, Marta. Sí. ¿Cómo ha sido la gestión? La gestión ha sido maravillosa porque los pipiolos responden siempre rápidamente y a través de Twitter nos escribía Antonio recomendándonos a su primo que se llama Manuel. No te puedo dar más datos porque... Esto es real todo, ¿eh? Sí, totalmente. No es que sean nombres al azar. No. Y a partir de mañana podremos dar apellidos, tienda o local, no sé cómo se llama, de tatuajes y absolutamente todo. Así que Manuel... Manolo, sí, de Castilleja de la Cuesta, pues se la ha tatuado en breve. Nada, nada. Pues enhorabuena, Manolo. ¿Tú serías capaz de tatuarte algo, Diony? Yo es que ya no he sido de tatuajes nunca, mi niño. Ya. Nunca, de verdad. Pero eso no duele. Incluso en los años, en los 80, aquello cuando se tatuaban, se hacía mucho tatuaje. Incluso el puntito ese o el lunar, esas cosas. Yo nunca jamás he sido de eso. Y eso que yo he sido muy de... Y sigo siendo de barrio, ¿no? Sí. Que por cierto, enhorabuena al Suso por ese pedazo de tema de mi barrio, que ayer me levanté para escucharlo. Y la verdad que es que me encanta. Así que, hermano, si me estás escuchando de aquí, enhorabuena porque es que me encanta mi barrio. Sobre el reto de hoy yo no sé nada, como siempre. ¿Me puede dar alguien alguna pista o... Sí. ¿Algún sí? ¿Alguna información? Sí, sí, sí. Si me permites, Loki, viene a raíz de lo que me has dicho al comienzo, mi niño, de la conversación entre mi compañera Ángeles y yo. O sea, que ha sido como una alianza ahí entre la pipiola y mi compañera, más o menos. Ya. Sí, me he compinchado esta vez con Ángeles. Bueno, el reto de hoy no va a doler, no va a doler. Va a ser algo divertido, como siempre. Y Dioni está dispuesto a darlo todo en nuestro café ole. Pero, escúchame, niño, que es la cuarta semana consecutiva que hago mi reto. Ah, mira. Que es claro. Mira, Marta me estaba diciendo, ¿es la tercera o es la cuarta, Diego? Yo creo que es la cuarta. Es la cuarta. Además, las tres anteriores, vamos, incluso superándolas, o sea, haciéndolas realmente. Y nada, si ya hoy la cuarta ya la consigo, ya la pipi llenos intensivamente. Yo me voy a meter, mira, en alguno de tus destinos, porque te cuento de qué va hoy el reto. Venga, vamos. Él tiene que hacer ver que es el participante de un concurso y tiene que llamar por teléfono para que la persona que le coja adivine tres adivinanzas. ¿Tres? Sí, te cuento. Con cada una de ellas, Dioni ganaría, en teoría, un viaje diferente. El primer destino sería Albacete. El segundo destino, es decir, si adivina, si responde bien a dos adivinanzas, sería Tahití. Y si consigue la persona que le coja el teléfono darle las tres respuestas correctas, Dioni se iría a Marte. Vale. Ahí ya, a tomar el fresco. Esto ya, bueno, como han dicho que hay agua por ahí, ¿no? ¿Han descubierto agua? Hasta que no haya cerveza, Joaquín. No nos vamos. Y jamoncito, ¿no? Porque solo con agua no voy a mantener. Pues habrá que llevar todo para que haya jamón para allá. Además, Pipi, lo voy a hacer sin anestesia ni nada. Voy a ir de tirón completamente. Venga, te pongo tu musiquita, Dioni. Suerte, ¿eh? Gracias, mi niño. ¿Sí? Hola, buenos días. Hola, buenas. ¿Me escuchas, verdad? Sí. Mira, por favor, no me cuelgues. Es que estoy en un concurso y estoy ahora mismo haciendo un juego que si consigo tres cositas de ti, ahora mismo podría ganar un viaje al Bacete. Mira, escúchame. Adivina adivinanza. La madre de Rosa tuvo cinco hijos. Lala, Gili, Dele y Lolo. ¿Cuál me falta? Bueno, a ella le ha faltado un poquito de paciencia, ¿no? O un poquito de simpatía, o un poquito de radiolet. Sí, pero eso tiene que ser una anestesia, pero de tirón, ¿eh? O sea, pero... Está bien, ¿eh? Me encanta porque has puesto voz de concursante. Muy bien, Dioni. Venga, vamos a por otra. No, 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 no. La madre de Rosa tuvo cinco hijos. Lala, Lili, Lele y Lolo. ¿Cuál me falta? El Lulo. No, mira, te lo... Escucha, mira, te lo vuelvo a repetir, ¿vale? Te lo digo despacito. Mira, adivina adivinanza. La madre de Rosa tuvo cinco hijos. Lala, Lili, Lele y Lolo. ¿Cuál me falta? Bueno, el Rosa, ¿no? Pues eso es la primera. Mira, cielo, la segunda, ¿vale? En un momentito, corriendo. Mira, corre, yo te doy pistitas, no te preocupes, mira. Mira, adivina adivinanza. Sí. Es duro y redondo y se mete hasta el fondo. Eh... No, mira, es duro y redondo y se mete hasta el fondo. Te doy una pistita. Mira, los hombres casados y las mujeres lo suelen llevar en la mano. ¿Los anillos? ¡Olé! Y ya, mira, ya la última, ¿vale, corazón? Mira, mira, que ya con esto ya gana un viaje a Marte, por lo visto. Mira, escucha. Mira, escucha, escucha, mira. Tiene arte, pero guapa no es. Y todas las mañanas se la oye en café, ole. ¿En Radio Né? Eh, sí, pero el nombre, el de Radio Né, pero el nombre es, mira, bien. Ah, no sé. Es, eh, es un nombre de una muchacha. Empieza por M, M, Mar, Mar. Eh... Tiene arte, pero guapa no es. Y todas las mañanas se la oye en café, ole. Es de Radio Né. Y empieza por M, Mar, Mar, Mar. No sé, no a flores, no sé. No, dime otro, dime otro. Corriendo, corre. Yo qué sé, ay, no sé, la Pantoja. No lo sé, de verdad. Lo siento. La Pantoja no, la Pantoja no. Qué buena. Buenos días, ¿cómo te llamas? Sheila. Sheila, ¿estamos llamando a qué provincia, Sheila? A Madrid, Marquecas. Estamos en directo en Radio Olé, en Café Olé. Yo soy Joaquín, la persona que buscábamos es Marta, y quien estaba supuestamente concursando para ganar un viaje a Marte, que tú te lo has tragado así del tirón, es... Sí, a mí así, soy inocente. Es Diony Martín, el cantante de Camela. Buenos días, Sheila. Buenos días. Oye, que muchísimas gracias, corazón. ¿Qué? ¿De Vallecas? ¿Puente? ¿Pueblo Vallecas? Puente de Vallecas, justo en Metro de Vallecas. Aquí estamos trabajando. Ah, ¿y dónde estás trabajando, corazón? Para hacer una visita un día, si puedo. En V-Pan. Ah, ¿que es una panadería o algo de eso? Sí, es una panadería. Yo sé cuál es. Pues bueno, Sheila, soy Diony, el cantante de Camela, y bueno, no sé si sabrás, pero esta es una pequeñita sección que tengo todos los miércoles, en la mejor emisora del mundo, en Radio Olé, en este caso en el programa del Café Olé, que está comandado por el niño Joaquín Hurtado, que ha sido el que te está hablando ahora. Y bueno, y la última adivinanza, pues mira, era la que acompaña al niño Joaquín todas las mañanas, que quiere decir, tiene arte, pero guapa no es, y todas las mañanas se la oye en el Café Olé. Y ella es Marta Agüero. Marta, saluda. Anda que, qué manera de presentarme, Sheila. Sí, yo también lo siento. Pero Sheila, ¿tú sigues creyendo que Diony se ganaba un viaje a Marte? No, pero es que soy así de inofente, o sea, yo sigo el juego siempre. Ah, fenomenal. Hasta sembradita, la verdad. Oye, en Vpán, yo estoy por ahí, ¿no se escucha Radio Olé? Oye, pues no lo ajustan porque no estoy yo. Cuando estoy yo, sí lo ajustan. ¡Ole! Ah, menos mal, menos mal, Sheila. Es que si no, el pan luego sale triste. Tú sabes, ¿no? Claro, claro, aquí hay que tener, hay que hacer la bollería con arte. Vale, 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 vale. Sheila, te mandamos un beso y te prometemos una visita. Vale, a qué se espero. Sí, buenas tardes, ¿eh? Muy bien. Arte, tú y yo, Sheila, muchísimas gracias, corazón. Y nada, yo también espero por ahí pasarme a hacer una visita, ¿vale, cielo? Vale, muchas gracias. Gracias, Sheila, adiós. Hasta luego, Fernando. Hasta luego. Y un aplauso para Dion y Martín, que lo ha hecho fenomenal, lo ha hecho fenomenal. Sí, sí, sí. Impostando la voz, poniendo voz de concursante. Bueno, ha sido tremendo, ha sido de los mejores retos, Dion, y de verdad, te felicito, corazón. La verdad es que la muchacha ha estado sembradita y ha estado muy atinada porque tú fíjate, la primera, es que fíjate, adivina dinanza, y Lolo, la primera vez que te viene Lulu. Claro, yo he dicho Lulu. ¿Y cuál era? Rosa. Rosa. La madre de Rosa. Ah, pero que ya está... A ver, a ver, a ver, Marta. ¿Qué? Dime. A ver, escucha, a ver, adivina adivinanza, la madre de Rosa tuvo cinco hijos, Lala, Lili, Lili y Lolo. ¿Cuál me falta? Claro, ahora Rosa, ahora ya se lo sé, pero de verdad que no le había caído. Lulu. Es Lulu, ¿no? No, es Rosa, es Rosa. Es que eso no me lo ha cierto también cuando has dicho Lulu. Sí, el niño melón que lo has tirado. Escúchame, Dion, y hay que saludar a alguien hoy de tu parte. Sí, mira, quiero mandar un cordial saludo al muchacho este, a Frano Caña, que el otro día estaba yo en Galicia, me llamó por teléfono y, nada, quiero que saca disquito, canción nueva y esto y escucharlo de un ratito con él. Que, por cierto, a los primeros yo no le conocía cuando, como ha cambiado de número, pues me llamó y yo tuve que decir, pero tú eres Fran, de verdad, y que dice, sí, sonaba la voz de él como un niño y le dice, canta, pues cántame, y empezó a cantar que es la mujer de mi compadre, de Toñina el Torero, mandarle muchos besos, muchos abrazos y que espero verla muy prontito. Vale. Bueno, Dion, son las 10, a esta hora abre el Corte Inglés, nos compramos el disco de Camela, si es que quedan, porque ya no está por ninguna parte, ¿no? Ya como ya soy más que disco de oro, claro, esto habrá que reponer. Todavía sigue por ahí. Ah, todavía sigue, vale, perfecto. Vamos al Corte Inglés y también quiero que me presentes tú el tema del suso, mi barrio. Venga, dale. Bueno, pues oyentes, pitíolos, Mundo Radiolet, aquí tenéis el nuevo single de mi compadre El Suso, mi barrio, que la verdad que es estupendo y creen de la creen. Un beso. Gracias, director. Un beso para todos.